Yo me entendría porque de hecho es uno de los títulos que traemos como, digamos, como idea de inversión para esta semana. Nos gusta mucho el comportamiento de Logista desde el punto de vista técnico por dos cuestiones importantes. La de fondo es que Logista durante el último periodo, prácticamente desde el inicio de 2023, ha estado creando una estructura de lateralización, lo que definimos como una pauta plana o una estructura ABC. Y nos gusta mucho el hecho de que en esta última etapa, en estas últimas jornadas, ha tenido un rebote muy importante cercano a ese nivel de soporte que teníamos en los 22,30. Además, si nos vamos al corto plazo, observamos que ha generado una estructura de hombro cabeza a hombro invertido que se haya consolidado por encima de los 23,42. Por tanto, para nosotros eso es una señal de compra, eso es una señal claramente alcista y, por tanto, yo considero que de momento Logista, con un objetivo a la zona de los 25,54, perfectamente se puede mantener el título.